Bueno, en estos días tan especiales, la imagen de la Virgen de Cacupé fue llevada hasta el Ineram, en donde están los pacientes justamente por COVID. Está nuestro compañero Alex, que nos va a contar de esto, mientras vamos a escuchar primero parte de lo que es este video que tiene el audio de cuando llegaba justamente la imagen de la Virgen hasta el lugar. Bueno, contanos por favor, Alex. Así mismo, Luis y la Virgen de Cacupé llevó un bálsamo de alivio a todos los trabajadores del Ineram y también a los pacientes. Estuvo recorriendo varios de los pasillos en donde la gente está internada, en donde están también los trabajadores de blanco que día a día están luchando contra este virus. Realmente se vivió un momento bastante lindo, ya que se vio sobre todo a los trabajadores sonriendo y llevando justamente ese regocijo que es característico de la Virgen. Por otra parte, también chocamos nuevamente con la realidad de este lugar, ya que actualmente las camas se pueden contar con los dedos de las manos, las camas disponibles. Actualmente las camas comunes están en una capacidad del 98%, mientras que ya hay un 100% de ocupación en las camas de terapia intensiva. Y algo también muy importante que hay que recalcar, lo que nos dijo el doctor Felipe González, director del Ineram, es de que actualmente están recibiendo a una cantidad importante de pacientes jóvenes, jóvenes adultos con un alto grado justamente de esta enfermedad ya en un proceso avanzado que están siendo atendidos. Para tener más detalles vamos a escuchar al director. Y nosotros tenemos un índice de ocupación global de 98%. Las camas de terapia intensiva están en un 100%. Eso nos ha bajado, siempre se ha mantenido de manera constante. De hecho, el hecho de ser una institución que está liderando esta pandemia, al igual que el Hospital Nacional, los dos nos hemos convertido en instituciones con muy alta demanda de prestación de servicios. Y hoy por hoy estamos con una ocupación del 100% de las unidades de cuidado intensivo. Contando es globalmente, nos queda solamente un par de camas en los internajos comunes, pero esa generalmente es para cuando ya tenemos inminencia y no podemos derivar un paciente que sostenemos un par de camas, pero está pleno, está saturado.